¿Será posible que alguien sea aborrecido sin motivo alguno? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Que sin existir ninguna causa, alguien sea aborrecido? Bueno, leamos la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el verso 25. San Juan 15, 25. Jesús dijo esto. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Cómo está escrito? Me aborrecieron sin causa. Me aborrecieron sin motivo, dice esta versión. Eso estás tomado. Jesús está dando una cita del Salmo 35, 19. Cuando él está, dice, como está escrito, está citando al Salmo 35, 19. Bien, gracias a Dios que nos hable el Señor esta noche. Tenga la bondad de sentarse. A todos los que están allá en sus hogares a la distancia, los saludamos también esta noche y esperamos que esta palabra que vamos a compartir no solamente sea de bendición para nosotros, sino también para cada uno de ustedes en sus lugares. Jesús dijo una razón un día en San Juan 17, en la oración. Si ustedes fueran del mundo, ¿qué pasaría? El mundo los amaría. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, sino que antes yo los elegí a ustedes del mundo, del verso 14 en adelante estoy citando, por eso el mundo los aborrece. Un odio que parte de que nosotros somos diferentes simplemente por la razón de que no vivimos como ellos, ni hablamos como ellos, ni actuamos como ellos, ni creemos como ellos. Solo por eso nos aborrece. No les hemos hecho ningún mal, ningún motivo. Solo por eso ya nos ganamos su odio. Jesús dijo en San Mateo capítulo 24 y el verso 9, en este pasaje Jesús advirtió diciendo, ustedes van a ser aborrecidos de todas las gentes por una sola causa. ¿Por qué causa? ¿Porque le hicieron algún mal a la gente? No, por causa de mi nombre. La única razón que el mundo tendrá para odiarlos es porque ustedes han creído en mi nombre. Solo por eso. Bien, nos centramos ahora en las palabras de Jesús que fueron escritas por el salmista en un salmo mesiánico, es decir, referido exclusivamente al Mesías que es el salmo 35. Y en uno de sus apartes, dice, en el verso 19, como ya dijimos, me aborrecieron sin causa. También aparecerá esto en el salmo 109 y el verso 4. También vuelve, se citará este, esta frase de este salmo varias veces en los salmos. ¿Qué razones pudiera tener la gente para aborrecer a Jesús? ¿Qué causa justificada pudiera tener la gente para aborrecer a Jesús? ¿Existiría, sería posible que existiera alguna causa justificada? No existe ninguna. Un día desafió a sus enemigos y les dijo, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Y todos cerraron la boca y nadie pudo levantar un dedo. Entonces, si a nadie le hizo mal, ¿por qué lo aborrecen? ¿Por qué lo odiaron? ¿Y por qué lo siguen odiando? No es que lo odiaron, lo siguen odiando todavía. No existe en el mundo, tal vez, alguien más odiado que Jesús. Alguien dice, a consecuencia de la invasión de Ucrania, ¡uy, tan aborrecido ese presidente de Rusia, ese señor Putin! No, más odiado que él, es Jesús de Nazaret. ¿Y qué males ha hecho? ¿Ha hecho algo malo? Que fuera una causa para odiarlo, para aborrecerlo. Caminó entre la gente. Nunca lo vieron con un aire de grandeza. Siempre fue tan sencillo y tan humilde como sus humildes discípulos. Gente pobre del vulgo y de una economía la más baja, pues eran humildes pescadores. No había una distinción especial que lo hiciera diferente a él del resto de sus discípulos humildes. Se vestía como ellos y caminaba como ellos. Dormía en la montaña o en cualquier lugar donde llegase la noche. No tenía lujosas mansiones. Es tan así que no tenía siquiera donde recostar su cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que alguien se gane el odio por envidia, por ejemplo. Jesús hubiera dicho, me aborrecieron por envidia. Como yo andaba en un avión privado, en un carro de alta gama y mirando a todo el resto por encima del hombro. Claro, por eso me aborrecieron. Pero en Jesús no hay nada de eso. No habita en la más lujosa mansión ni en el extracto más alto. Vive dentro de la gente más humilde. Se mueve dentro de la gente más pobre. Está siempre con los de abajo. ¿Hay alguna causa por eso? Me aborrecieron sin causa. Lo aborrecieron en Belén. ¿Recuerdan? Desde que nació lo aborrecieron. Quisieron matarlo. Lo aborrecieron en Nazaret. Quisieron echarlo desde el piso. Desde el pináculo de la montaña. Echarlo al abismo abajo. En Nazaret también lo aborrecieron. Lo aborrecieron en Capernaum. A pesar de todas las señales y milagros que hizo. Sin embargo, lo aborrecieron. Lo aborrecieron en Jerusalén. Lo aborrecieron hasta los samaritanos. ¿Recuerdan que un día quiso pasar por el territorio de ellos y les cerraron las puertas? Que fue cuando Jacob y Juan dijeron, Señor, hacemos como Elías. Pedimos que descienda a fuego del cielo y consume estos samaritanos. Y Él les dijo, no. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres. Ha venido a ganarlas. Alabanzas a Dios. Aborrecido por todas partes. Lo insultaron de todas las formas. Dijeron que era un hijo de fornicación. Dijeron que era un endemoniado. Dijeron que era un falso. Dijeron que era un engañador. ¿Recuerdan? Nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo. Con los peores insultos lo trataron. Se inventaron las peores calumnias contra Él. Las acusaciones más malvadas se inventaron contra Él. ¿Y qué les había hecho? ¿Qué mal les había hecho? ¿Por qué lo odian? ¿Por qué lo rechazan? Claro, cuando uno es rechazado y odiado por alguien. Uno busca encontrar una causa. Habla ¿por qué le caigo mal a esa persona? ¿Por qué me odia? Y Jesús, al igual que cualquiera de nosotros. Comenzó a hacer un análisis. ¿Por qué lo odiaban? Y llegó a la conclusión. Me odian sin causa. Sin causa me aborrecieron. Es lo que está diciendo el Señor ahí. Hace el estudio y llega a la conclusión que el mundo, la gente, lo aborrece sin ninguna causa justa. No existe la más mínima razón para que lo odien. Sin embargo, lo odian. ¿Por qué nos aborrece la gente? Si a uno lo aborrece la gente porque uno es un estafador, vaya, la gente tiene razón. Si a uno lo aborrece la gente porque uno es un ladrón, la gente tiene razón. Si a uno lo aborrece la gente porque uno es un soberbio altanero, pues la gente tiene razón. Si a uno lo aborrece la gente porque es un criminal o es un problema en la sociedad, pues tiene razón la gente. Pero sin haber ninguna causa por la que la gente pueda odiarnos, sin embargo, nos odian. Y entonces llegamos a la conclusión que la única causa por la que la gente nos odia es porque creemos en aquel que es odiado de la gente. Alabanzas a Dios, al identificarnos con aquel que es odiado de toda la gente, entonces también nos odia porque estamos al lado del odiado. Pero eso no nos amilana, eso no nos echa abajo. Si nos aborrecen por la causa de Jesús, como los discípulos estaremos felices de sufrir por su causa. Será, es para nosotros motivo, no de tristeza ni de dolor, sino de felicidad, si por su causa padecemos. Porque no nos ha sido dado solamente que creamos en él, sino que también suframos por él, y así está escrito. Alabanzas a Dios. Y Pablo dijo un día, todos los que deseen vivir piadosamente de aquí en adelante, padecerán persecución. ¿Por qué padecen? ¿Por qué los perseguirían? Porque querían vivir piadosamente. La única razón por la que los odiaron, según Hechos 14, 23, es porque querían vivir piadosamente. Y por Pablo querer vivir piadosamente, le dieron una lapidación que lo botaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Solo por querer vivir piadosamente, ¿no les parece a ustedes tremendo eso? Que la gente descargue todo el peso de su odio contra el que nunca les ha hecho mal. Y peor, que toda esa carga de odio esté en la dirección o direccionada a aquel que todos los días nos hace bien. El único que todos los días abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Aquel que hasta el día de hoy nos ha sustentado. Ha hecho que salga el sol, que venga la lluvia, que germine la tierra, que brote semilla, que dé pan al que come y pan al que... Es el que hace que vengan los ciclos de lluvia, para que no muramos de sed, para que haya cosechas, para que haya abundancia. Él nos colma de bienes todos los días. Y sin embargo hay un odio inmenso contra Él. Y contra todo aquel que se identifique con Él. ¿No es extraño eso? Pero no es extraño hoy. Ya el proverbista había dicho, abominación es a los ojos del necio la vida del justo. La vida del justo es un tormento para el necio. Es más, se siente acusado por la vida del justo. Sin decir una palabra, la vida del justo pareciera ser un dedo señalando la conciencia culpable. Así no diga una sola palabra. El hecho de que usted viva piadosamente, se convierte en una carga pesada en la conciencia de los malvados. Pero sea odiados o no, amamos a Jesús. Si el mundo lo odia, nosotros lo amamos. Si la gente lo rechaza, nosotros lo recibimos. Alabanzas a Dios. Si la gente le dijo no, nosotros le decimos sí. Aleluya. Si la gente lo desprecia, nosotros lo hemos hecho el centro absoluto de nuestra adoración. Y de todo lo que es nuestra vida y nuestra existencia. Y queremos vivir día a día. Y hasta el último que estemos aquí, solo para amarlo a Él y para servirle a Él. Aleluya. ¿Te afliges porque el mundo te odia? No, gozémonos. No hay razón para sentirnos triste porque la gente nos odie por la causa del Evangelio o del nombre de Jesús. El Señor dijo, goce sin. Bienaventurados cuando ustedes sean perseguidos y sean odiados sin ninguna causa, solamente por mi nombre, ustedes son felices. Bienaventurado es feliz. Sientas en felices. No se derrumpen, no se desanimen, no se desmotiven. Alabanzas a Dios. Porque su galardón es grande en los cielos. No olvide eso. Su galardón, dijo Jesús, es grande en los cielos. Entonces no se desanimen por nada. Alabanzas al Señor. Recuerdo el caso del profesor aquel que era ateo. Y quiso avergonzar a una niña en plena clase. Él dijo, yo no creo en ese Dios del que hablan los cristianos y en ese Dios del que habla ese libro llamado Biblia. Yo no creo en ese Dios. Ustedes sí. A ver, levante la mano el que sí cree en ese Dios. Y solo una niña levantó la mano. Una niña pequeña levantó la mano. ¿Y por qué tú sí crees en Él? Y la niña le dijo, yo creo en Él porque yo lo conozco. Lo conozco tanto que yo estaba hablando con Él esta mañana. Antes de venirme para acá, para la escuela. Yo estaba hablando con Él. Pero cosa rara, profesor. También Él me estaba hablando de usted. Yo estaba hablando con Él. Y Él me estaba hablando de usted. Que ese Dios te estaba hablando de mí. Sí, yo hablé la Biblia allá en el Salmo 51. Y me estaba diciendo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y no hay Dios, ¿sabes por qué dice que no hay Dios? Porque su camino y su vida está corrompida. Por eso dice que no hay Dios. Él me estaba hablando de usted. Y usted es ese. Usted aborrece a Dios porque su vida es corrompida. Si no fuera así, usted amaría a mi Dios. Buscando hacer quedar en ridículo la niña. El que quedó en ridículo fue Él. Cuán lindo es el Dios nuestro. Cuán maravilloso es vivir para Él. Cuán glorioso es poder amar su nombre. Aleluya. La iglesia de Filadelfia fue sometida a gran persecución. También invadida y atacada por falsas doctrinas. Sin embargo, el Señor dijo, a pesar de todo, has guardado la fe. Y no has negado mi nombre. Aleluya. A pesar de todo, has guardado tu fe. Y no has negado mi nombre. Qué bueno poder llegar hasta el fin del camino usted y yo un día. Y el Señor nos diga igual. Eres bienaventurado porque has guardado tu fe. Y no has negado mi nombre a pesar de todo el odio que hayas recibido en la tierra. Sin embargo, no me has negado. ¿Cuántos queremos amar a Jesús hasta el final de la vida? Vivir solo para adorarlo. Vivir solo para amarlo. Vivir solo para seguirlo. Vivir para honrarlo hasta el último momento. Qué lindo es seguir a Jesús. Qué lindo es amarlo a Él. Y hay algo especial. Cuando somos aborrecidos o rechazados por la gente. Más cerca sentimos a Jesús de nosotros. Porque dice, hola. Estamos a la par. Te están aborreciendo. A mí también me aborrecieron. ¿Te recuerdas? ¿Hasta dónde llegó su odio contra mí? Hasta el Calvario. No importa lo que pase. No importa lo que venga. No importa que la gente nos rechace. Si damos un vistazo atrás, encontraremos millones que dieron la vida gustosamente por Jesús. Una vez hacía un recorrido por la ciudad de Roma con unos hermanos que habían venido de España. Y yo era su guía. Me escogieron a mí como guía para que lo guiara. Y me preguntaban. Y me preguntaban. ¿Qué pasó aquí? Pasamos por la entrada a las catacumbas. A los túneles que hay debajo de la ciudad de Roma. ¿Qué pasó aquí? Y les conté qué pasó allí. Y cuántos hermanos murieron allá en plena oscuridad, en túneles oscuros, porque el odio contra ellos por la causa de Jesús era implacable. Pasamos por el anfiteatro, un lugar despoblado. Solo quedan unos cuantos cubículos, las ruinas de unos cubículos donde guardaban a los leones y a los tigres fieros para que mataran hermanos. Y queda el lugar, eso es un despoblado, arriba están las casas, en la colina, están las casas de los nobles, de los senadores, de los supuestos padres de Roma. Que se deleitaban viendo el espectáculo aquí abajo. Y cómo morían o los gladiadores matándose en unos a otros, o bien nuestros hermanos en la fe siendo destruidos por leones o por tigres, por felinos feroces. Y a otros, como ese lugar es grande, entonces estaba bien iluminado con otros que, bañándolos, con una resina de cabeza a pies, luego les prendían candela. Y eran las antorchas para alumbrar los espectáculos horribles que allí se daban en honor de la muerte. Pasamos por el Coliseo Romano y un simpatizante nos dejó entrar, pues yo no quería pagar. Pagar para entrar donde ocurrió tanta barbarie, yo no quería pagar. Pero un simpatizante que era uno de los guardias de ese coliseo, nos abrió las puertas para que entráramos gratis. Y me dijeron qué pasó aquí y les conté lo que pasó. ¿Por qué murieron ellos? Solo por una causa murieron todos, por amar a Jesús y por no negar su nombre. Les dieron la opción, si maldices a Jesús y en lugar bendices al emperador, usted salva la vida y no hay ningún problema. Ellos prefirieron bendecir el nombre de Jesús. Antes que darle la gloria a un hombre. Sin causa me aborrecieron y sin ninguna otra causa murieron millones por la causa de Jesús. Que el Señor nos ayude a seguir hasta el final del camino. No te detenga nada, no te desmotive nadie. Somos el pueblo que amamos el nombre de Jesús. Somos el pueblo que amamos a Jesús por encima de todas las cosas. Somos el pueblo que está elegido para cantar las más hermosas alabanzas en la sinfonía del cielo, en el gran coro celestial. Y de aquí no nos va a mover nada. Hasta el final del camino llegaremos. Aleluya, le voy a rogar que estén de pie. ¿Se ha sentido usted alguna vez decaer al sentirse rechazado por Jesús? Cuando usted sienta eso, no se sienta menos. Siéntase feliz. Pues el cielo está gritando que usted es un bienaventurado valiente. Aleluya. Hasta el final del camino sigue. Si las fuerzas mismas te fallaran, apóyate en Jesús. Su diestra poderosa nos sostiene, aún en los momentos de mayor flaqueza. Policarpo, uno de los mártires de la historia por la causa de Jesús. Al verdugo que lo llevaba amarrado para meterlo a la pira de fuego para que se quemara vivo. El verdugo se detuvo por un momento como un poco horrorizado. Pero luego Policarpo le dijo, no te detengas, avanza cobarde, lánzame a las llamas que estoy listo a dar un salto a los brazos de mi maestro Jesucristo para siempre. ¿Por qué no glorificas al Señor en esta hora? Si tú lo amas, glorificalo. Si tú lo amas, adóralo. Si tú lo amas, dile algo. Si tú retienes su nombre, no desmayes. Soberano Señor Jesús, te damos gracias. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, esta noche. Cuán enorme privilegio, Señor, amarte. Qué gozo tan grande el conocerte. Qué orgullo maravilloso poder vivir todos los días para ti. Y mantener firme nuestra fe en tu palabra gloriosa y en tu obra redentora en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y sobre todo guardar en lo más profundo del corazón ese nombre sagrado y glorioso que es su nombre para siempre. Toda la gloria, Señor, y la alabanza te damos a ti. Y ayúdanos a vivir tan prendados a ti, tan cerca de ti. Que no hayan distancias y nada pueda separarnos. Sino por el contrario, cada día nos abracemos más a ti con amor, con fe, con decisión. Y tengamos el valor de luchar hasta el final sin desprendernos nunca de tu mano en el nombre de Jesús.